Y continuamos aquí en Manavisión con esta bella panorámica de lo que es nuestra universidad. Les habíamos prometido a nuestros amigos televidentes llevarles una semblanza de don Horacio Hidrobo Peñerrera, poeta que ha participado a nivel personal y colectivo en muchísimos libros editados acá en Ecuador, en Gráficas Ramírez, en la Casa Horacio y por supuesto a través de la editorial Mar Abierto de esta universidad. Un poco más de él en el siguiente reportaje. Horacio Hidrobo Peñerrera. Nace en Santana en 1931. Profesor de Literatura del Colegio Nacional Olmedo y del Área de Literatura y Castellano de la ULEAN. Colaborador de Revistas en Venezuela. Editorialista del Diario de la Ciudad en Porto Viejo. Premio Nacional de Poesía en Ecuador. En el año 2000 el Consejo Nacional de Cultura del Ecuador le adjudicó el Premio Nacional Benjamín Carrión. Candidato al Premio Nacional Eugenio Espejo. Y reconocido en el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví en el año 2005. Con un abrazo cálido y fraterno nos recibe siempre el hombre, el poeta, el célebre Manavíta, quien desde hace 22 años se encuentra dirigiendo el Departamento de Cultura de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. El maestro Horacio Hidrogo Peñerrera está considerado como uno de los más acreditados culturólogos de América Latina y el Caribe. Con un gran ancestro en sus convicciones literarias. Hijo del gran novelista Horacio Hidrogo Velázquez. Algunos me decían, Hidrogo Peñerrera copia lo que el padre le dejó. Y la liberación fue bastante cruel porque quedaba atrás un muerto. Y cuando yo perdí a mis padres, no perdí a mis padres sino a un gran amigo, excelente amigo con una condición humana incalculable. Y creo que me dejó muchas cosas interesantes pero sobre todo el de la honradez. El maestro Horacio viene incursionando en diferentes géneros de la literatura. Desde el ensayo, la novela, la investigación, el género bibliográfico. Pero su mayor pasión es la poesía. Dejaremos también bajo el universo blanco de las gaviotas. Percibiremos el anhelos alobre de los pescadores. Percibiremos a Ernesto Hemingway en El viejo y el mar. Estellaremos la mano a muchos santiagos. Y luego pencaremos sobre el tapete verde de nuestro valle. Donde la garganta de los ríos y enteros buscan conversar con el mar. Entre sus principales libros podemos enumerar los trenes de la infancia, la danza de los ángeles, la montaña, Brasil por dentro y la narrativa de Jorge Amado. La maravillosa sensación de vivir. Tres tomos consagrados a las vidas ejemplares de la provincia manavita. Vida y amor. Aplausos a Vicente Amador Flor. Duo poético con la poeta colombiana Gabriela Rincón, entre otros. Él ha trabajado por la cultura manavita, sus obras son sin lugar a dudas su mejor presentación y también como persona, como catedrático universitario, conozco de quienes han sido sus estudiantes las expresiones más interesantes. Como director del departamento de cultura, ha promovido una diversidad de eventos, entre los que destacamos la semana alfarista, temporada de conciertos, festival nacional de danzas, por quinta ocasión el encuentro internacional de poetas y el festival de cuenteros, llevando verdaderas jornadas culturales a varios colegios e instituciones de los cantones de la provincia de Manaví. Horacio ama a Manaví, ama su provincia y ama todo lo que concierne a Manaví entero. Y ese amor hacendrado debe ser también imitado por los jóvenes. El deseo también de hacer cultura a través de todas las manifestaciones que él en sí representa. Recientemente el doctor Horacio Hidrobo Peñerrera destinó un lugar en su tierra natal, con una ramada ecológica de elementos naturales, edificó allí un museo de campo que obsequió a todos los artistas. A todos los pintores y a todos los músicos, vengan a pintar acá, vengan a crear poesía, vengan a hacer las partituras en este bello campo. Que no están los abuelos, que no están nuestros antepasados, sí están. Es digno mencionar la sencillez y la energía que acompañan al maestro Horacio Hidrobo Peñerrera, quien posee en sus afanes promover la cultura de todos los grupos sociales de nuestra comunidad provincial, y cuya proyección avanza con destellos de progreso y con luces de insignia e intelecto de nuestra tierra, más allá de nuestros linderos provinciales y más allá de las fronteras de la patria. Damia Mendoza, Alfaro TV